Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta, sigamos con nuestro vídeo, adiós. Los famosos actores en Jinakyurekituba Buyukustun pusieron fin a la larga curiosidad y compartieron con el público su alegría por su bebé. La pareja acaba de dar a luz a un bebé sano. La noticia reunió a sus fans y a los medios de comunicación, y también tuvo un gran eco en las redes sociales. Llegaron a sus bebés al final de una larga espera. La pareja formada por Jinakyurekituba Buyukustun por fin conoció a sus bebés tras una larga espera. El feliz día de la pareja, que suele estar en la agenda de la revista, fue recibido con gran emoción por sus fans. Nació un bebé sano. Sus bebés, que compartieron la felicidad de la pareja, nacieron sanos. Tanto la madre, Tuva Buyukustun, como el padre, en Jinakyurek, están felices de tener un bebé sin ningún tipo de negatividad sobre su estado de salud. ¿Mensajes de apoyo a la familia? Esta alegría de la famosa pareja estuvo acompañada de mensajes de apoyo de sus colegas y amigos cercanos, así como de sus seres queridos. Muchos famosos que compartieron la alegría de la pareja en las redes sociales expresaron su felicidad y transmitieron sus sinceros deseos a la familia. En Jinakyurekituba Buyukustun, que Dios se lo conceda a todo el que lo desee. La familia hizo una declaración sobre el nacimiento de su bebé y compartió su alegría. En Jinakyurekituba Buyukustun desearon, que Dios se lo conceda a todo el que lo desee, para sus bebés nacidos con buena salud. Este sincero deseo reveló una vez más el amoroso corazón y las creencias de la pareja. Comenzó el viaje en el que se convirtieron en mamá y papá. Un nuevo viaje ha comenzado para la pareja formada por en Jinakyurekituba Buyukustun. La pareja, que tendrá su primera experiencia como mamá y papá, expresó que están dispuestos a pasar por este proceso con mucha paciencia y amor. Los representantes de la pareja declararon que su bebé había nacido sano y que la madre y el bebé gozaban de buena salud. La pareja subrayó que estaban agradecidos a todos los que rezaron por la salud y la felicidad de su bebé. En Jinakyurekituba Buyukustun expresaron su felicidad por sentir el apoyo de los medios de comunicación y de sus fans en este momento tan especial. También dieron las gracias a todo el personal sanitario que contribuyó al nacimiento de su bebé. La noticia del nacimiento de Enjinakyurekituba Buyukustun no solo alegró a sus fans, sino también a los familiares y amigos íntimos de la pareja, que compartieron hermosos mensajes en las redes sociales para compartir la felicidad de la pareja. En Jinakyurekituba Buyukustun declararon que vivirán la felicidad que les trae el nuevo bebé con sus familias en el proceso siguiente y que cuidarán de él de la mejor manera. Los medios de comunicación y los fans esperan con impaciencia las noticias sobre el nuevo miembro de la familia de la pareja en los próximos días. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscribámonos y no olviden darle like, los quiero buen día.